Con las lunas rotas y sin algunas partes, fue encontrado el auto de placa B90-198, que pertenece a Luis Miguel Sánchez Vázquez de 43 años. Eran las 3 de la mañana cuando alertados por la presencia de dos delincuentes, los vecinos del Girón Sucre y la Avenida Arterial llamaron a Serenos de Chilca y capturaron a uno de ellos, identificado como Rigoberto Cahuana Valencia, de 37 años, acusado del robo de la memoria del auto, entre otros. Por una llamada telefónica de los vecinos de la intersección de Sucre y Arterial, al promediar las 3 de la mañana nos hemos dirigido a este sector, donde nos mencionaban que un vehículo había sido víctima de hurto de sus autopartes. Al llegar a la escena del hecho, efectivamente, con el conductor del vehículo, se ha podido constatar que le faltaba el tema de la memoria, habían roto las ventanas de este vehículo. Felizmente, gracias a un grupo de vecinos del sector que están organizados, con una junta vecinal, se ha podido intervenir a uno de ellos, a quien se indica que ha sido cómplice de este hurto. Los involucrados fueron trasladados a la comisaría para las investigaciones.